Música 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 Te pagas porque, ah aquí hay que estar ahí Música Música Este está loco Jajaja Ahí hay uno A donde? Se fue Ya, esas pistolas me gustan, sí. No, no voy a jugar. Mili, 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 toma, toma, toma. Toma. Tómatelo porque me haces escudo. Tómatelo, rápido. Aquí te vamos a cubrir. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No, 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 no. Tómatelo, 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 tómatelo. Aquí te escudo a otro. Ok, aquí, oh, aquí hay dos, tres. Allá arriba hay mucho. Listo, llego. Ah, se murió, se murió, muerto, dos. Yo maté a dos. Aquí hay una corona. Aquí hay dos coronas. Mira, ¿qué está poniendo eso ahí? Hay alguien poniendo algo ahí. Ok. Oh, sí, tenemos que irnos. Sí, coronas, toma. Si nos quiere. Ah, la zona, ahí viene la zona. Adiós, ya, oí. Mata, 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 mata. Acá llegó a todos, mira. Ahí está, me meto el... Ah, me he tumbado, men. Ahí está, ya, yo me maté. Está buenísimo. Ya me maté. Ya me maté. Queda otro arriba de la montaña. ¿Tú no se mueve? No se mueve. Ven, 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 ven. ¿De qué está? Ah, me quebraron. Mátalo. Mata al chido. Esta maldita gallina. Huelta a me cura. Yo lo veo. Ya lo vi. Ok. ¿Te crees que ve donde está? No es solo... Mata a ti. Mata a ti. No se los mata ahí, en el momento. Pero ahí voy y revivimos a la Juicy en el tránsito. Ah, a Melee, se llama Melee. Dile a Melee. Ah. Dile a Melee. Toma, toma, toma. Crackeado. Ya no trae escudo. Ahí viene otra. El derribo es el más importante. Tú fíjate. Ah, ya. Ah, lo ganamos. Oh, shit. Good. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Va para el lobby. Va para el lobby. Sí, porque se salieron las retrasas. Se trazan mucho. Ah, mira, me dispararon. Qué rápido. Muerte, muerte, muerte. Ya la maté, ya la maté, ya la maté. Ah, ¿ya la mataste? Yo mandé rapidito. Sí. Good. Muerte, otra. Me dispararon por atrás. Abajo hay otro, ten cuidado. Muerte, otra. ¿Dónde está él? Ay, yo necesito una pistola. I don't even got a gun. Muerte, otra. Muerte, otro. Mira. Mira. Muerte, otro. Pero, ya maté como a cinco. Mira. Mira, tío. Mira, tío. Mira, tío. Ya vi. Ya vi. Viste, tío. O sea, ya tío. Sí. Igualita. Igual. Ah, mira, tío. Ha caído un Ramírez. Ah, yo lo maté. Ha caído dos. Es una buena. Es una buena. Muy buena. A mí me sale como buena. No tiene miseria. Ok, sí. Vale. Mate. Más cuatro. Mátalo. Mátalo. Mátalo, tío. Mátalo. Mátalo. Ah. Ahí está. Ahí está. Corre, 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 corre. Que vienen de aquí. Ay, coño. ¿Quién viene? No, no viene nadie. Ya, eh, la mataste. Es que yo no te llevo balas. Yo no te llevo balas. Yo no te llevo balas porque... Sí, la me llevo. La mataste. Grab... Johnny. ¿Estás grabando ya? No, yo no tengo muchas armas tampoco. Yo no tengo ni balas. Esas escopetas nunca me gustaron tuyos. Esas son las que cuando disparas se evolucionan o no. Ah, no. No me gusta. Dan, mira. Está muy rara. Ni hable. Parra, güey. Es que, Bruno, había mucho aquí, ¿oíste? Me voy a tirar esto porque no me cae. Ok. ¿Esta está a mí? No, pues, a mí no me gusta. Bueno, pues, tómalas. A mí no me cae. ¿Y quién está poniendo todo esto? ¿Yo? No me mola. Pues, ya. Ahí está, espera. Ya me tengo uno de ellos. Ya bajan uno, chicos. Sí. Uy. Vanta otra. Aquí, mira, así. Yo también ya vi. Aquí, delño es. Ahí caja. Muerto uno. Tu de arriba. Eh, tú menos el de arriba. Ah, me tumbaron Ay, yo necesito Oh, shit, espera, te me dieron Yo necesito balas No tengo I need bullets Shit Okay Oh, mira, los mato Oh, shit A bailar Me hice tres aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira El clásico mío, güey No hay otra El clásico mío, güey Ah, ¿sabes ahora chicos? Ah, pero bien que les gusta que les diga chicos, ¿verdad güey? Chicos Jajajaja Recuerda, güey Ahora les gusta que les diga chicos Oh, good Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Cuando te traigo el shotgun, te traigo Ok, gracias Aquí hay uno Ah, ya lo vi Aquí hay uno Yo, o- take this one Oda Vamos chicos, vamos Ven, para que se acueran, ven Ven, vamos Vamos, lo que vamos a hacer en frente del men No, no, porque yo estaba recalando Vengan, quedes ahí aquí No puedo matar 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 Yo tengo el de cientes Dale 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 No se puede, no se puede por salir, no por nada Construye, construye, construye porque siento curarme Construye Ah, están arriba de esa cosa Cúrate, yo te jodio, yo te jodio Ya maté Don't move Stay there, don't move Así ya lo vi 105 Muerto 1 Muerto, muerto yo Muerto otro Le dicho, 105 le pegué Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto I'm Dead, I'm Dead I'm Dead, I'm Dead, I'm Dead Ayuda qué mierda ah we die a me mató qué cabrón es este a qué medio con el carro cuidado 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 se mató ahí se volvió para andar de payasito te maté son equipos son enemigos son equipos mira acá mira no pues ya se mataron entre ellas ya me aparece mío eso sí le pegó mira aquí hay un culo pul un culo pul cuidado cuidado ahí al frente me están disparando me están disparando acá atrás ah muy buena bien buena montería ah no mira es un peter parker ah ah he pensado que iba a pasar pero no sí un peter parker de verdad un peter parker es que yo creí que era el culo pul esa pistola me gusta ¿cómo se llama esa pistola? ¿cuál? la que tú tienes esa es un fusil de asalto es un fusil de asalto de martillo ¿una qué? un fusil de asalto oh aquí hay otra que algo pico mío diablo la mato otro pero tú igual que exploit el asalto no hay 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 ahí los mato 10 muerte a 3 aguanta mi ni muerte a 3 no muerte a 3 2 10 3 No, yo morí, ya, ya yo morí. No, no muere. Ahí está, ya, ya maté a otro, ya bajé a otro. Buena, buena, buena. Ahí está arriba, ya lo bajé. Sí, 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 solo quedan esos. Y ya. En la búveda, por ahí, por el globo hay más. Mira, ya lo van a revivir. Cuidado, lujo. Ya, mira, ya bajé, mira. Tú loud. Ya. Ya, there's a... Break that... Break, break that tank. que te vayas ya maté uno mataste uno ya, ya bajé uno oh ok mira donde vas ya bajé otro oye, yo tengo mucho lag me he got him shit ya, era difícil de lo encontrar ya se me hagan me voy a pegar ¿no? me voy a pegar si, di que no te va a hall ahora me voy a pegar no me voy a pegar si, que no me voy a pegar si, que no me voy a pegar si, que no me voy a pegar no me voy a pegar acá, acá hay gente hay más aquí están disparando, lo mataste ya, ya murió ok matalo, matalo, matalo matalo, matalo matalo, matalo matalo, matalo matalo, matalo, matalo kr Vegano, kaplem, matalo mira carlo, matalo matalo, matalo atiño No, yo no tengo pullet Tengo esta f***ing s*** You got him No, yo no maté ni uno Not even one, actually Oh, that's a fight You got a lot of fire Yeah, we're winning Oh, you back Oh, you back Oh, I don't want a rolly 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 with a dapurant I already got some design to hold on my pants I just want some ice on my wrist Oh, you back 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 Oh, you back